10.74, central, estamos rodeando la zona. No se necesita más apoyo. Buen trabajo, posición asegurada. Te he dado un sospechoso. No se necesitan más apoyo, pero no se le muestra. Y no se necesitan más apoyo. ¡Gracias! ¡Nos dan! ¡Vamos a arder! ¡Está muerto! ¡Un poco de gas, Poli! ¡Vamos! 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 ¡Sorpresoso por aquí! ¡Los agentes están en posición! ¡Se han neutralizado al objetivo! ¡Vamos! Tengo a ese Aquí está afuera